El creador de Bimbo es un empresario mexicano llamado Lorenzo Servitje Zendra. Nacido el 20 de noviembre de 1918 en la Ciudad de México y fallecido el 3 de febrero de 2017 a los 98 años. En 1945, Lorenzo Servitje y su cuñado, Jaime Jorba, fundaron una pequeña panadería llamada El Molino, la cual vendía pan recién horneado en el centro de la Ciudad de México. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que para tener éxito se necesita un producto distintivo y fácilmente reconocible. En 1948, Servitje y Jorba viajaron a los Estados Unidos y descubrieron el pan de molde, un tipo de pan que se había popularizado allí durante la Segunda Guerra Mundial. Decidido que ese sería el producto que haría despegar su negocio y comenzó a producirlo en su panadería. Para vender el pan de molde, Servitje y Jorba decidieron cambiar el nombre de su empresa a Bimbo, un nombre que les parezca atractivo y fácil de recordar. El nombre se convirtió en un éxito inmediato y el pan de molde de Bimbo se convirtió rápidamente en uno de los productos más populares en México. Con el tiempo, Bimbo se expandió a otros países y se convirtió en una de las compañías parificadoras más grandes del mundo. Actualmente, la empresa cuenta con presencia en más de 30 países y emplea a más de 136.000 personas en todo el mundo. A pesar de la muerte de Lorenzo Servitje, Bimbo sigue siendo un líder mundial en la industria panificadora y unícoro de la cultura mexicana. La mejor empresa panificadora del mundo. Grupo Bimbo es la empresa de panificación líder y más grande del mundo. Con presencia en 33 países, 214 paraderías y otras plantas y más de 135.000 colaboradores. Es conocido por llevar el mejor pan horneado, nutritivo, sabroso y fresco durante 75 años a gran parte del mundo. Según fuentes cercanas a la empresa, su estrategia es modernizar y poner al día todas las infraestructuras de producción y distribución. Por sus volúmenes de producción y ventas, Bimbo es considerada como la empresa de panificación más grande del mundo. Aunque hay otras panificadoras que buscan quitarle una rebanada del mercado a Bimbo, sigue siendo una empresa líder en su industria. ¿Cómo ha conseguido Bimbo tener tanto éxito? La empresa Bimbo ha obtenido tanto éxito a nivel mundial gracias a una combinación de factores clave que debemos saber en este video. Ya que si se aplica para diferentes proyectos o negocios que tengas en mente, pueden servir igual las cosas como por ejemplo, la mentalidad, el tener la disciplina de hacer las cosas y el esfuerzo que le tienes que dedicar a construir y escalar a una empresa como es la de Bimbo. Así que, vamos allá. Número 1. Innovación constante. Bimbo ha mantenido una constante innovación en sus productos y en la manera en la que los presenta al público. La empresa ha lanzado nuevos productos, ha mejorado sus recetas, ha cambiado sus envases y ha creado nuevas marcas. Todo con el objetivo de adaptarse a las demandas del mercado y mantener su posición como líder de la industria. Número 2. Estrategias de marketing efectivas. Bimbo ha desarrollado una serie de estrategias de marketing efectivas que le han permitido consolidar su posición como una marca reconocida y querida en todo el mundo. La empresa ha utilizado diferentes medios para promocionar sus productos, incluyendo la publicidad en televisión, radio y medios digitales, así como el patrocinio de eventos y deportes populares. Número 3. Diversificación de productos y mercados. Bimbo ha diversificado su oferta de productos para atender a diferentes mercados y gustos. Además, ha expandido su presencia en diferentes países y regiones, adaptando su oferta y su estrategia de marketing a cada mercado específico. Número 4. Enfoque en la calidad y la responsabilidad social. Bimbo ha hecho de la calidad de sus productos y su compromiso social una parte integral de su identidad como empresa. La empresa se ha comprometido a utilizar ingredientes de alta calidad y a fomentar prácticas de producción responsables. Número 5. Adquisiciones estratégicas. Bimbo ha realizado adquisiciones estratégicas de otras empresas planificadoras en diferentes países para expandir su presencia y aumentar su capacidad de producción. Por ejemplo, la adquisición de la empresa estadounidense Sara Lee en 2011 le permitió a Bimbo consolidar su posición como líder en el mercado de pan de molde en Estados Unidos. Número 6. Enfoque en la eficiencia operativa. Bimbo ha desarrollado una cultura de eficiencia operativa en todas sus áreas de negocio. La empresa ha implementado prácticas de producción y distribución altamente eficientes que les permiten mantener costos bajos y una alta calidad en sus productos. Número 7. Foco en la satisfacción del cliente. Bimbo ha mantenido un enfoque constante en la satisfacción del cliente, trabajando en la mejora continua de sus productos. En conclusión, Bimbo es una empresa exitosa con más de 70 años en el mercado. Según su fundador, algunas claves del éxito incluyen tener una empresa totalmente humana, buena competencia técnica, calidad y frescura en los productos y visión de largo plazo. Otras enseñanzas importantes son tener una cultura común entre las distintas entidades de los negocios, llegar a ser la empresa panificadora más grande del mundo en términos de volumen de ventas y número de rutas, y trabajar como una comunidad de personas que trabaja de manera unida. Si quieres emprender como Bimbo, puedes imitar su exitosa estrategia de marca para dejar huella en el mercado y así convertirte igual que ella o incluso mejor. Todo va a depender de ti. Historia de Lorenzo Servitje. Una vez hablado de los puntos clave del éxito de Bimbo, donde podemos ver que no son pocos, y probablemente al dueño le habrá costado muchísimo ya que se requiere de gran trabajo escalar un negocio a nivel mundial, vamos a pasar al siguiente punto, donde hablaremos un poco de la vida de Lorenzo Servitje y su infancia, adolescencia y edad adulta. ¡Vamos allá! Durante su infancia, Lorenzo se interesó por la música y aprendió a tocar el violín y el piano. También mostró interés en el deporte y practicaba natación y atletismo. Su educación formal la realizó en el Colegio Madrid, donde se graduó en 1936. En su adolescencia, Lorenzo se interesó por la política y se unió a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios. También comenzó a trabajar como mensajero en la empresa El Buen Tono, una de las principales compañías de tabaco de México en ese momento. En 1941, Lorenzo se casó con Carmen Montul y tuvo cinco hijos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lorenzo trabajó en la empresa El Buen Tono como gerente de ventas y publicidad, donde adquirió habilidades en marketing y publicidad que le serían útiles en su futura carrera empresarial. Lorenzo Servitje, fundador de Bimbo, ha dejado varios consejos para lograr el éxito empresarial. Entre ellos se encuentran trabajar mucho, ahorrar y arriesgar, crear una empresa, no un simple negocio, tener una empresa altamente productiva y totalmente humana, tener buena competencia técnica y trabajar con sentido humano y espíritu emprendedor. Además, su hijo Daniel Servitje ha hablado sobre algunas estrategias que han impulsado a Bimbo para consolidarse en México y el mercado internacional. En conclusión, Lorenzo Servitje fue un hombre visionario y emprendedor que fundó una empresa que ha tenido un gran impacto en la industria parificadora a nivel mundial. Gracias a su liderazgo y su enfoque en la innovación, la calidad y la responsabilidad social, Bimbo se ha convertido en una marca icónica que es reconocida y querida en todo el mundo. Espero que esta breve introducción a la historia de Lorenzo Servitje y la empresa Bimbo haya sido interesante y educativa para ti. Si quieres conocer más sobre la vida de Lorenzo Servitje y la historia de Bimbo, te invitamos a investigar más y descubrir cómo esta empresa ha logrado mantenerse en la cima durante más de 70 años. Así que aplica todos los consejos sobre el creador y aplica también su metodología, ya que gracias a eso vas a mejorar en casi todos los aspectos de la vida, ya que para ser exitoso debes de aprender de personas exitosas, y este es un claro ejemplo de que se pueden conseguir tus logros y objetivos aunque no estés en la posición más ideal. Simplemente esfuerzo y dedicación. Gracias por ver este video y hasta la próxima, con videos super interesantes y que te van a ayudar mucho.